En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Cada sábado acercamos nuestro corazón al corazón inmaculado de nuestra Santísima Madre de la Virgen María. Queremos entregarle a ella nuestra vida, consagrarnos a ella y entender que ella siendo la Madre de la Iglesia nos cuida en nuestro camino de fe. Colocamos con tanta humildad las intenciones, nuestro clamor, nuestra vida en el altar de Cristo y junto con la Virgen María nos acercamos a los misterios tan grandes de nuestra salvación. Para poder participar dignamente en los misterios de Cristo, reconozcamos nuestros pecados e invoquemos con fe la misericordia del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos de la vida eterna. Amén. Perdona, Señor, los pecados de tus siervos y a quienes no logramos agradarte con nuestros actos. Sálvanos por la intercesión de la madre de tu Hijo nuestro Señor que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Macabeos. En aquellos días, el rey Antíoco recorría las provincias del norte cuando se enteró de que había en Persia una ciudad llamada Elimaida, famosa por su riqueza en plata y oro, con un templo lleno de tesoros, escudos dorados, lorigas y armas depositadas allí por Alejandro el de Filipo, rey de Macedonia, primer rey de los griegos. Antíoco fue allá e intentó apoderarse de la ciudad y saquearla, pero no pudo, porque los de la ciudad, dándose cuenta de lo que pretendía, salieron a atacarlo. Antíoco tuvo que huir y emprendió apesadumbrado el viaje de vuelta a Babilonia. Cuando él se encontraba todavía en Persia, llegó un mensajero con la noticia de que la expedición militar contra Judea había fracasado y que Lysias, que en primer momento se había presentado como caudillo de un poderoso ejército, había huido entre los judíos, estos sintiéndose fuertes con las armas. Pertrechos y el enorme botín de los campamentos saqueados habían derribado la abominación de la desolación, construida sobre el altar de Jerusalén. Habían levantado en torno al santuario una muralla alta como la de antes y habían hecho lo mismo en Betsur, ciudad que pertenecía al rey. Al oír este informe, el rey se asustó y se impresionó de tal forma que cayó en cama y enfermó de tristeza porque no le habían salido las cosas como quería. Allí pasó muchos días, cada vez más triste, pensó que se moría, llamó a todos sus amigos y les dijo, el sueño ha huido de mis ojos y estoy abrumado por las preocupaciones y me digo, ¿a qué tribulación he llegado? ¿En qué violento oleaje estoy metido? Yo, que era feliz y querido cuando era poderoso. Pero ahora me viene a la memoria el daño que hice en Jerusalén, robando todo el ajuar de plata y oro que había allí y enviado a gente que exterminase sin motivo a los habitantes de Judea. Reconozco por eso me han venido estas desgracias. Ya ven, muero de tristeza en tierra extranjera. Palabra de Dios, gozaré con tu salvación, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, proclamando todas tus maravillas. Me alegro y exulto contigo y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo. Porque mis enemigos retrocedieron, cayeron y perecieron ante tu rostro. Reprendiste a los pueblos, destruiste al impío y borraste para siempre su apellido. Gozaré con tu salvación, Señor. Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron. Su pie quedó prendido en la red que escondieron. Él no olvida jamás al pobre, ni la esperanza del humilde perecerá. Gozaré con tu salvación, Señor. Nuestro salvador, Cristo Jesús, destruyó la muerte e hizo brillar la vida por medio del Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús. Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y de descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella. Y así los siete y murieron todos sin dejar hijos. Por último, también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete la tuvieron como mujer. Jesús les dijo, en este mundo. En este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo. Pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos, no se casarán ni ellas serán dadas en matrimonio. Pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para él todos están vivos. Intervinieron unos escribas, bien dicho maestro, y ya no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. La alegría como un fruto de Dios, como una gracia que vivimos en nuestro corazón, supera todo entendimiento y supera también nuestra fuerza humana. No es simplemente una emoción. Y queremos alegrarnos en todo momento. Queremos mantener la paz interior frente a tantas situaciones que abordan nuestra vida. Puede ser que algunos de nosotros hoy, precisamente hoy, están afrontando varios problemas, situaciones, cuestionamientos, luchas, y queremos mantenernos firmes. No perder la paz, no perder la gracia, no perder la sabiduría, no tomar decisiones apresuradas. Queremos llegar a la fuente de la gracia. Hoy, en esta Eucaristía, queremos tomar de Jesús su presencia, su inspiración, su palabra. Y cuando escuchamos el Salmo 9, gozaré con tu salvación. Y la primera estrofa, te doy gracias, Señor, de todo corazón, proclamando todas tus maravillas. Me alegro y exulto contigo y toco en honor de tu nombre. Pensamos en el cántico de nuestra Santísima Madre. La Virgen María, después de haber recibido el anuncio del ángel y estando en la casa de su prima, exclama, diciendo, proclama, mi alma, la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Estamos aprendiendo hoy de nuestra Santísima Madre, frente a lo desconocido, frente a tantos misterios de la vida, proclamar la grandeza del Señor y alegrarnos en nuestro interior por todo aquello que Dios ha hecho por nosotros. Y hoy el Salmo dice, gozaré con cualquier cosa. No gozaré simplemente desde la emoción, gozaré con la salvación, con la salvación de mi Dios. Acerquémonos hoy nuestro corazón al corazón de María. Acerquemos nuestras búsquedas a las búsquedas de la Virgen María y aprendamos de ella. En la iconografía se presenta a la Virgen María como la que muestra el camino cuando en la imagen ella, con la mano derecha, indica a Jesús. Siempre poniendo su mirada en Él, hagamos lo mismo. Pongamos todo nuestro esfuerzo, toda nuestra atención en Jesús. En otra imagen, otro canon de íconos, se nos presenta a la Virgen María la que abraza con tanta ternura a Jesús. Es la misericordiosa, la tierna. Abraza a Jesús hoy, abrázalo. Es tu salvación, tu paz, tu bondad, tu seguridad. El Señor hoy quiere indicarte el camino. Quiere mostrarte a su Santísima Madre como la que recibe el anuncio del ángel, la Inmaculada. Ella tiene que cambiar los planes. Ella tiene que dejar a un lado sus proyectos. De pronto contigo pasa lo mismo. Has construido tu vida sobre tantos fundamentos, proyectos, capacidades humanas, influencias. De repente este plan se cambia. Sigue confiando en Dios. A ejemplo de la Virgen María que recibe un anuncio tan importante. Ella contesta que sí. Sin ver. Sin entender. Solamente confiando. Y ella escucha la palabra tan importante que la pronunciamos también cuando rezamos el Santo Rosario. Llena de gracia. Quejaritomene. Es el nombre de María. La Inmaculada. Lo que queremos hacer en nuestro camino espiritual para alimentar nuestra fe, para alimentar nuestra confianza, para perseverar en el camino. Es llenarnos de la gracia. No solamente recibir este don maravilloso. Sino permitir que le llegue a lo más profundo. Capacitarnos. Con los dones del Señor. ¿De qué nos sirve tener en nuestra casa un piano si no sabemos tocarlo? ¿Qué significa tener una casa y no vivir en ella? Tener un carro y no tener el pase. Capacitarnos al recibir la gracia es seguir los pasos de la Virgen María. La llena de gracia. La que encuentra el favor de Dios. La que no se queda sumergida en sus planes y proyectos. Sino acepta con el corazón abierto la propuesta de Dios. Estamos aprendiendo hoy de nuestra Santísima Madre la respuesta libre. Dios se acerca a ti y te propone. Te propone el camino de tu conversión. Él te propone el paso del perdón. Él sacude tu vida con tantas pruebas. Precisamente para que te puedas despertar por fin. Para que entiendas. Depende de ti. Desde tu libertad. A veces vemos a la Santísima Virgen María como si ella siendo predestinada. Ella no tuviera la libertad. Ella sí. Desde su libertad. Dijo sí a Dios. Y la humildad que la caracteriza. Es la primera de las virtudes que queremos aprender. Para poder dar gracias al Señor de todo corazón. Entendemos que lo que nos llega. Las maravillas del Señor. Son del Señor. No son nuestras maravillas. Simplemente la habíamos recibido. Y ellas actuaban en nuestra vida. La primera virtud tan importante proveniente del amor. La humildad. Dios resiste a los soberbios. Y da la gracia a los humildes. La Virgen María en su cántico. Precisamente exclama la importancia de esta virtud. Saber. Colocar mi vida en las manos de Dios. Confiar en Él. Caminar no por vista. Sino por fe. Perdonar. Emprender un camino nuevo. Reconocer mi limitación. Ver cuáles son mis fragilidades. Forman parte. De esta virtud tan importante. La Virgen María. La esclava del Señor. La que confía en Dios. Y la que depende de San José. Ella también pone su vida en las manos de este gran santo. El Señor hoy muestra a su Santísima Madre. Como nuestra maestra. Como la que goza. Se alegra en la salvación. Sumerge su alma. Sumerge su vida. En esta alegría del cielo. Aunque mis ojos. No vean el camino. Yo confiaré. Aunque mi corazón esté sumergido. En las angustias. Yo. Persevero. En el camino. De la confianza. Amén. 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 Llevemos al Señor el vino y el pan, llevemos al altar racimo y trinidad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Llevemos al Señor el vino y el pan, llevemos al altar racimo y trinidad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes, agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor nos dará, Él 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 nos dará. Recibe Señor los dones que te ofrecemos y haz que nuestros corazones, iluminados con la luz del Espíritu Santo, siguiendo el ejemplo de la bienaventurada Virgen María, puedan buscar y conservar siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno y alabarte debidamente en esta celebración en honor de la Virgen María quien al aceptar tu palabra con limpio corazón mereció concebirla en su seno virginal y al dar a luz a su hijo preparó el nacimiento de la iglesia al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino ella tomó como hijos a todos los hombres nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo esperando con los apóstoles al espíritu prometido al unir sus oraciones a las de los discípulos ella se convirtió en el modelo de la iglesia suplicante desde su asunción a los cielos ella acompaña con amor materno a la iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria celestial hasta la venida gloriosa del Señor por eso con todos los ángeles y santos te alabamos diciendo sin cesar santo, 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 santo santo es el Señor Dios del universo santo es el Señor hosana en el cielo hosana en la tierra bendito el que viene en nombre del Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro bispo ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de la alegría del Espíritu Santo inspirados por nuestra fe dirijamos la oración a nuestro Padre Celestial diciendo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedanos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforma tu palabra concédele la paz y la unidad lo que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor está siempre con ustedes dense fraternalmente la paz oh Cordero de Dios que te inmolaste por nuestros pecados en piedad de nosotros oh Cordero de Dios que te inmolaste por nuestros pecados en piedad de nosotros oh Cordero de Dios que te inmolaste por nuestros pecados danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el Señor es mi luz y mi salvación creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén el Señor es mi luz y mi salvación a quien temeré el Señor es la defensa de mi vida quien me hará templar el Señor es mi luz y mi salvación el Señor es mi luz y mi salvación oremos habiendo recibido los sacramentos de la salvación y de la fe te pedimos suplicante Señor que celebrando devotamente a la bienaventurada Virgen María con ella merezcamos ser hechos partícipes de la caridad celestial por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso y Misericordioso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre pueden ir en paz hoy te quiero cantar hoy te quiero rezar madre mía del cielo sin mi alma y dolor busco apoyo en tu amor y hayo en ti mi consuelo hoy te quiero cantar hoy te quiero rezar mi plegaria es canción yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón el otro me indica ¡gondice darSHin! hoy te quiero de